En rueda de prensa, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos dio a conocer la socialización del informe que fue entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual explica con procesos jurídicos la vulneración de estos derechos en el marco de las protestas sociales. El presidente de esta corporación, Iván Maero, se refiere al contenido de este informe. Los hechos que se llevaron a cabo y que afectaron gravemente los derechos humanos de la población que participó en la protesta social desde el 28 de abril se generan a raíz de esta participación y dan cuenta de alrededor de 35 detenciones arbitrarias entre ellas un grupo considerable de menores de edad que fueron trasladados hacia el puesto de policía del sector del muelle. Allí, nuestra misión como observadores y verificadores fue verificar la situación de la detención de estos jóvenes que en su mayoría no pasaban de los 25 años y registramos afectaciones físicas, golpes, agresiones y afectaciones psicológicas como tal. Hoy, esta corporación hace tres peticiones al alcalde distrital de Barranco Bermeja y a las entidades correspondientes. La primera, un pronunciamiento público frente a los graves hechos que ocurrieron en el marco de la protesta social. La segunda solicitud es que solicite el poder preferente a la Procuraduría Provincial, a la Procuraduría General de la Nación, con sede y oficina aquí en Barranca Bermeja para que inicie una investigación y un seguimiento a estos graves hechos. Manuel Camilo Ayala, abogado de la Corporación Creos, asegura que el Estado es el que debe garantizar frente a la vulneración de estos derechos ocurrido en especial en el sector de obras públicas. Bueno, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, como Organización de Derechos Humanos, tenemos certeza de que es el Estado quien debe garantizar y respetar los derechos humanos. Por eso hay una mayor responsabilidad por parte de los agentes del Estado, tanto civiles como policía y como fuerzas militares. Lo que hemos visto en el marco de esta protesta social en el paro nacional indefinido son situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que están cometiendo los agentes del Estado que por constitución política deben proteger la vida y la integridad y los derechos fundamentales y las libertades esenciales de la ciudadanía en general. En las noticias, conoció que este 6 de julio arribarán a la ciudad dos delegados pertenecientes a la CIDH y se espera que en las próximas horas la agenda de esta organización que se tenga prevista con los medios de comunicación. Gracias por ver el video.